Si chicos, si papis, comienza Diego el Mago TV y Pirula tambien Diego el Mago y Pirula tambien Hola chicas que hermoso programa que vamos a tener hoy Y que bueno que estoy sola, que tengo todo para, este programa esta para mi, con toda la alegría, con toda la simpatia de Pirula Y con toda la simpatia pues, estoy muy emocionada pues, aparte nada como estar libre que el Mago me dejo para mi sola el programa No, 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 que te deje sola, lo que pasa es que Chulo se me habia escapado y lo tuve que ir a buscar, como te deje sola y como empezaste el programa sin mi Ay pero Don Diego el tiempo, el tiempo es importante, ya me he olvidado lo que iba a decir Lo que pasa es que Chulo se me cortó Ay Don Diego, porque no le da de comer Don Diego No, que no le da de comer, lo que pasa es que Chulo queria, no se que queria hacer, no puedo decirlo en camara lo que queria hacer Hacer algo y casi... Ay bueno Don Diego, tiene que traer la bolsita, cuida el medio ambiente, pues De que estuvimos hablando antes Bueno si uso la bolsita, pero lo que pasa es que Que tiene que salir a la ciudad limpia, que hay que cuidar el medio ambiente, el paisajismo Así que bueno, Chulito, como te va Chulito? ¿Ves que le pasa? Ay me parece que tiene hambre Como te va Chulito? Vos esta con sueño Don Diego Bueno, que te estoy presentando vos No, le estuve diciendo que vamos a tener un hermoso programa Porque la pirula esta aca, pues Si, bueno, la pirula esta aca Y Chulo tambien Y bueno, vamos a empezar el programa Diego el Mago te ve Y Pirula tambien Como que es de Pirula tambien? Diego el Mago te ve Y Pirula tambien No, 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 Diego el Mago te ve Y Pirula tambien Si, estamos empezando el programa con mucha diversión Sabes que tenemos un programa muy, pero muy cargado de todo De todo Tenemos de todo, tenemos diversión, tenemos alegría Tenemos muchas, muchas Magia Don Diego y de la Buena Tenemos el Burrito Jose tambien Ah, este Burrito que anda haciéndole reportaje a todos los artistas de Buenos Aires Tenemos reportaje con famosos, con muchos famosos de acá de Rosario, de Buenos Aires Tenemos muchos reportajes Bueno y tenemos un programa cargadito Con mucha, mucha alegría Que es importante Es lo importante, con mucha alegría Bueno, Chulito Querida, te dijo ¿Le decimos Chulito lo presente? Presente Chulitochulitochulitochulitochulitochulitochulitochulitochulitochulitochulitochlandcheonchulitochulitoch factorsio de 붐enassalhoh ¡Ahhh! 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 Amiguitos y amiguitas Diego el Mago TV Y Perula también Te invitan a disfrutar del dulce mundo de golosina de Diego Buscalia Para tu cumple y otros eventos Un mundo de golosina tiene Combos armado, SNAP y mucho más Hacé tu pedido a domicilio Y disfruté de tu tiempo libre Llama ya al 341-330-2380 El dulce mundo de golosina de Diego Buscalia Te está esperando Estamos con una amiguita, ¿cómo te llamás? Karina Karina, contame un poquito ¿Voy a ir a Calcune? ¿Tienes trabajo? ¿Qué haces? Ay, soy profesor de educación física Estoy haciendo una preguntita ¿Sabés contarle un chiste? No No Pero si sabés ¿Qué? ¿Crees que te conduziste ya? Bueno ¿Vos sabés cuál? ¿Sabés cuál es el colmo de un bombero? No, no ¿No sabés cuál es el colmo de un bombero? No ¿A pagar un incendio con galletitas de agua? Escuchame ¿Vos qué hacés? Jodemos un poquito ¿Qué jugabas cuando era niña? A la rayuela ¿A la rayuela? ¿Eso es lo que más te gustaba? Sí ¿Sí? ¿Y vos toñabas cuando era niña ser maestra? Sí ¿Sí? Bueno Te lo saludiste a todos los amiguitos de Diego el Mago TV Saludos para Diego el Mago TV Bendito Diego el Mago TV Animaciones de fiestas infantiles Diego el Mago TV Y Perú también También vamos a escuelas y jardines No se lo pierdan Chulito ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, ese pego, Diego! Chulito, porté a ti Me le peinó todo a don Diego Sí, perdón, perdón, Pigula Por favor Que la tía Cleta se enoja después Pirula, ¿sabés una cosita? Que vamos a la escuela, vamos a los jardines Pero también Diego el Mago TV necesita publicidad Para el programa Es importante, los cristianos Que sean generosos Que sean generosos, muy bien Comerciantes de toda esta zona que quieran invertir En Diego el Mago TV publicidad Y Pirula también Diego el Mago TV publicidad Y Pirula también Diego el Mago TV publicidad Y Pirula también Si quieren invertir en publicidad Llamen estos números que Diego el Mago TV Y está acá abajo Es uno de los programas más vistos de esta programación De este canal La colita es mía Es mía doctor La inyección No, no, no La colita es mía Es mía doctor La inyección No, no, no Pero la inyección es la solución Para que los niños Se sientan mejor Pero la inyección Es la solución Para que los niños Se sientan mejor Cuando Pulgarcito Paseaba en bicicleta Por ir distraído Llegó una camioneta Y al verlo su mamá Sufrió un gran dolor Inmediatamente lo llevaron al doctor Chicos ¿Saben ustedes qué le dijo Pulgarcito? ¡Pero Pulgarcito! ¡Dale! ¡Festeja tu cumpleaños! Diego el Mago TV ¡Y Pirula también! ¡También vamos a escuelas y jardines! No, no lo puedo encontrar No, no, no Ah, perdón, perdón Pensé que Ah, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Sí, yo tengo Este es un libro muy lindo Porque este es un libro muy especial Porque es de receta de mago Acá los magos teatrales Buscamos los trujos ¿Vieron cómo es el mago enmascarado? Bueno, este es un libro De un mago enmascarado Que nos enseña a hacer los trujos de magia Pero no, no puedo encontrarlo Yo lo había guardado por acá Y... Pero yo sé que está por acá A ver, ¿ustedes a ver si lo ven? A ver si lo ven ¿Lo ven por algún lado? ¿Ustedes lo ven? ¿Lo ven de algún lado? ¿Lo ven? No, no lo puedo encontrar yo ¿Ustedes lo ven? No, no lo vieron ¿Vos lo ven? A ver si lo ven ¿Vos lo ven? ¿No lo ven? No, ¿nadie lo ve? ¿Qué cosa? A ver, a ver si lo veo ¿Ahora? ¿A ver si lo veo ahora? ¿A ver si lo veo ahora? ¿A ver? ¿Dónde está? Es un libro mágico Bueno, nos vemos la semana que viene La semana que viene Seguimos por este mismo canal En este mismo horario Colpaz Diego el Mago TV Y Mirola también Y Diego el Mago TV Y Mirola también Bueno, está bien Seguimos la semana que viene ¿Sabes que me acaban de llamar por teléfono? ¿Para qué, don Diego? Nos me llaman por teléfono Porque tenemos Mi fan club Sí No Mi fan club de Whatsapp No, no Un saludito a todos Mis amiguitas Me llamaron por teléfono Para invitarnos a un cumpleaños Ay, qué lindo Nos invitaron al cumpleaños ¿Para de torta, de sanguchitos? Sí, muchos sanguchitos seguramente Porque usted no puede Picadita, don Diego Pero no me puede hacer pasar El cumpleaños de Florencia No me puede Florecita Pobrecita, Florecita Se sentía Ay, me lo doblé Le comió la torta Le comió la torta a Florencia Por favor Casi se le dio la charroja La mamá me miró con acá El cumpleaños se va de acá No, no Venía su cumpleaños Por favor Pero está para compartir, don Diego No puede vaciar Todos los platos de Chisito Yo sé que le gustan a usted los Chisitos Pero me gustan los Chisitos Los palitos Y tampoco se Las hamburguesas, don Diego No se puede llevar Cuatro bolsitas de sorpresas Ay, pero ¿por qué no, don Diego? ¿Cómo va a venir cuatro veces La mamá y le va a decir A mí no me dio La bolsita todavía Bueno, no cabía mucho, don Diego Bueno, está bien Pero no puede hacer esas cosas Está bien, le prometo Que me voy a cortar bien Ahora vamos al cumpleaños De acá nuestra amiguita La vamos a festejar Le vamos a soplar la velita Así que bueno Si querés que vayamos a tu cumpleaños Llámanos por teléfono Pero ahora nos tenemos que ir La semana que viene La semana que viene Seguimos con más Diego el Mago TV Y Perula también Y Diego el Mago TV Y Perula también Bueno, nos vemos la semana que viene No cambien de canal Nos vemos Chau 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 Bueno, amiguitos Nos vamos a ver la semana que viene En este mismo canal A este mismo horario Con Diego el Mago TV Y Perula también Bien Diego el Mago Y Perula también Diego el Mago Y Perula también Bien Diego el Mago Y Perula también